Hola, soy el video de ClaroJand Este es mi primer video Esta vez vamos a hacer un video de ClaroJand si, pero no cualquiera vamos a usar un mazo épico un mazo especial y un mazo común ojalá tuviera toda la legendaria pero soy arena 5 que se puede tener tres legendarias esta no sale todavía esta y esta las tres bueno, un mazo legendario no sirve primero, vamos a hacer un mazo épico épico el velgrado el velgrado el rayo el rayo el peca el pequita una de eso y la ballista no 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 quiero y un cosa un hielo un hielo y ala 4,3 lo vamos a probar acá un hielo nivel 7 le vamos a tirar un peca para adelante un barrio grande todo un hielo un hielo para que pierdo porque no se que es ahí me la echo, la tuve doble, doble, doble doble, ay que queda doble es boludo este chico me la echo robo mmm y peca y peca Dale No, no, no Pica, pica este odio No, 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 no No, 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 no No, no, no 1 1 1 1 2 1 1 2 jode mucho la vida, jode mucho me cuesta mucho elixir un monta un maguito por aca uno un rato un rato un rato dos un rato unos un rato ¡Gracias! 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 Es que le gane, pero fue que estaba muy callado, vamos a ver picar, este, este no es, este mismo Bueno, bueno, no voy a hacer tan largo este video, y bueno, voy a hacer un corte, le enseño para lo que yo grabo, voy a, 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 eh, a seguir en el grabación, en el Play Store, y vamos, vaya, bueno, acá seguimos con, eh, van al Play Store, eh, si, pone, no, 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 le va a abrirse un circulito ese, el primero, el circulito, este, el que tiene en el circulito, pone, instala, bueno, ya está instalado, ya está grabando, se va a instalar, le va a aparecer, no sé, no sé, un cartel, si quieren continuar, si, todo, pone un sí, después, para, para sacar el video, hay uno acá, que, si, cosa, eh, perdón, eh, hay uno de esos, bueno, este fue el video de la semana, el año, ponle el video del año, eh, en la descripción, bueno, en los comentarios, ponganme, ponganme, un video, de, un, de que puedo hacer un video, del reto de la botella, a, con mi primo, voy a subir el reto de la botella, o si no, con otros amigos, y bueno, este fue el video, espero que les haya gustado, espero que llegue a los 3 likes, nada más, a los 3 likes, y, suscribirse, compartir, si quieren, eh, denle like, y bueno, hasta la próxima, chau.